There's a feeling you give me, and never grow What is it done, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bueno, sí, yo soy responsable de Key Computer, es una empresa que trabaja en el rubro de mantenimiento y reparación de PC. Si bien la empresa va a cumplir sus cuatro años, en el ramo estoy desde el año 2002. Claro, son 20 años ya. Casi 20 años, exactamente. Yo estudié en Montevideo, en la Universidad de Aguor, después me capacité y seguí capacitándome. Es más, sigo capacitándome también. y empecé mis primeros trabajos haciendo reparaciones a domicilio en Montevideo, hacía eso y bueno, después cuando me vine a Cartiga lo mismo, y bueno, y hace cuatro años ya fue que tengo la empresa instalada que queda acá en la calle La Valleja 320 entre Lecuadero y Berreta es algo que para la gente siempre queda esa incertidumbre, ¿no? cuando le arreglan una máquina, ¿qué será que tenía? ¿qué será que...? eso de confiar en el servicio técnico, porque justamente hoy comentábamos con Henry en el primer bloque, del caso de gente que va y te cobra siempre lo mismo es tanto, es tanto el tema del presupuesto, toda esa parte o sea, ¿cómo se manejan? Sí, nosotros en este momento mejor dicho, desde que arrancamos con la empresa, no cobramos presupuesto y también consideramos que hoy por hoy, dada la situación que estamos viviendo no podemos nosotros priorizamos a la gente obviamente, a nuestros clientes tratamos de darle soluciones y nosotros para revisar un equipo o lo que sea no cobramos nos llevan y bueno, estamos para asesorar digo mucha gente tú hablabas en la previa de los discos sólidos y eso mucha gente tiene alguna máquina archivada en su casa que de repente no funcionaba o funcionaba lenta o algo que la llevan nosotros la miramos y la podemos optimizar por ejemplo de repente cambiándole únicamente un disco sólido o de repente ampliarle la memoria y hace una pequeña inversión y queda con una máquina prácticamente a punto a punto de gama más si la vas a usar para escritorio internet youtube esas cosas vos sabés que hace un tiempo con el tema del trabajo mío como DJ yo también tuve que hacer tuvimos que hacer algunos cambios en nuestra parte informática y pude percibir con la rapidez que arrancan los equipos con los famosos discos sólidos exacto cuando tenés una máquina que arranca no sé en 40 o 50 segundos la tenés pronta para usar contame cómo es viste que con el tema automovilístico uno habla de parque automotor cómo es el parque de máquinas de nuestro departamento de nuestra ciudad estamos en un nivel muy bueno tenemos un nivel algo viejo cómo está el tema de las computadoras de la gente en la casa de una forma general mirá hay de todo lo que la gente está usando más hoy en día obviamente es el celular por lo práctico que es y la portabilidad mejor dicho pero hay de todo y hay gente que trabaja así bueno para juegos que tienen para juegos y también para la parte de diseño para la parte de diseño también pero a lo que voy es que les quiero llegarle a cada cliente a cada televidente mejor dicho que nunca han descartado un equipo es más hoy a la mañana ahora a las 10 de la mañana mandé un equipo a Atlántida yo estuve el mes pasado por allá mejor dicho en enero y un cliente amigo se enteró que andaba y me dio la máquina porque le dijeron que la máquina estaba muerta y me dijo llévatela dice si la puedes arreglar bien y si no quedatela para vos como me dijeron que estaba muerta yo la verdad la dejé ahí medio en stand-by se la arreglé se la arreglé quedó chocho y hoy se la manté está listo no tuvo que invertir nada en como es en repuestos yo se la arreglé le cobré la reparación obviamente y ya se la mando mañana pasado ya ya la estaré recibiendo lo que voy es eso porque muchas veces van y les dicen que la máquina o no sirve más o que tal cosa o que está muy lenta bueno nosotros lo que voy es pueden ir nos pueden llamar se pueden comunicar con nosotros el número es 091-73-1011 y podemos inclusive ir hasta el domicilio digo nosotros no tenemos problema de movilidad ni nada digo al contrario siempre tratamos de solucionarle solucionarle al cliente eso es la prioridad nunca dejarlo pie como quien dice claro algo que decías también cuando yo empecé con todo este tema de actualizarme en la parte de los smartphones alguien me dijo vos sabés que vos te vas a olvidar de la computadora que tenés en tu casa y vas a usar únicamente el celular es tan así la gente sigue todavía usando los equipos en la casa o lo mismo las laptops las netbooks se siguen usando con gran intensidad como en otro momento si si se siguen usando inclusive más con lo que está pasando ahora principalmente el año pasado que todo el mundo salió como loco porque tenían una máquina que no la usaban la fueron a prender no andaba y si 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 es más para trabajar por ejemplo para el teletrabajo es mucho más cómodo un equipo sentarte frente estar en un escritorio o algo por el tamaño de la pantalla el diseño gráfico como decías vos es mucho más práctico y mucho más cómodo y aparte es más sano también imaginate estar trabajando con un celular no sé dos o tres horas claro pero ustedes también trabajan con otro tipo de tecnología no solo también ponerle Xbox toda esa parte de juegos que tiene que ver con nosotros nosotros hacemos hemos hecho algún trabajo así de de limpieza y mantenimiento de equipos de Xbox de Playstation y es muy importante también digo tanto en las computadoras y eso realizar una limpieza dos o tres años porque es impresionante la cantidad de polvo de tierra que se junta acumulada y eso obviamente influye en el rendimiento del equipo influye también en la vida útil obviamente porque el equipo no está trabajando bien empieza a recalentar y llega un momento que deja de funcionar y cada tres años más o menos está bien yo considero hacer una limpieza una limpieza interna limpiar todo el equipo por adentro y él va a quedar va a tener una vida útil más prolongada el sistema operativo que tienen esos equipos tienen Windows tienen todo sí, sí nosotros tenemos tenemos los sistemas que el cliente desee o sea Windows 10 Windows 8 o 8.1 o Windows 7 a la gente le pasa mucho que por ahí a veces quiere mandar algo a imprimir o quiere ver un documento en Word y le pide que tiene que como es que loguearse o que comprar lo que es sí, sí eso ahí ustedes también trabajan sí, sí exactamente para que no tengan ese problema exactamente toda la parte de configuración de software sería sí, configuración de software obviamente también es muy común que nos llamen por la configuración de internet porque Antel nos brinda un servicio de internet que tiene poco alcance me estoy refiriendo a Wi-Fi entonces por lo general siempre es recomendable anexarle algún router para tener más amplitud dentro de la casa de la casa exactamente y tener una conexión más estable porque pasa a veces que al último cuarto de tu casa no podés conectarte o estás en una llamada de Whatsapp y se te corta sí, exactamente el problema es la conectividad justamente también falta alcance sí, sí, sí ¿y tú también trabajas con rutas repetidores esas cosas? sí, sí nosotros por el momento no estamos vendiendo nada pero trabajamos nosotros asesoramos dónde comprar o de última el cliente nos pide que compremos lo compramos porque también hacemos un estudio por ejemplo de una casa no nos llaman mira tengo un problema nosotros primero vamos a la casa o le pedimos un croquis a la persona de cómo es el para comprar algo que acorde digamos al precio claro no comprar un equipo grande para una casa chica de repente o al revés de repente compras un router o algo muy chico y no vas a tener el alcance que es sí, sí nosotros vamos evaluamos de repente hay que cambiar algo hacer alguna conexión o algo y todo eso sin costo digo nosotros no cobramos presupuesto después sí obviamente por la reparación y eso claro o sea que cualquier persona que quiera llevar el equipo a ver si tiene solución se acercan ahí a la valleja cuál es el número la valleja 320 320 exactamente claro y pueden sin compromiso dejan para ver y bueno después deciden si dejan el equipo o no exactamente es algo muy importante porque a veces a veces llevabas para cobrar un presupuesto y después no, no nosotros no cobramos presupuesto claro es importante y hablando de disco sólido o sea para para que así hay alguna forma de definirlo de forma criolla sí el disco sólido trabaja con memorias flash eso la diferencia con los discos antiguos que eran mecánicos entonces los discos viste los discos de música bueno un disco duro antes eran un montón de disquitos que tenían una púa entonces los tiempos de acceso era como una púa tiene una púa mejor dicho y entonces eso demoraba el acceso por ejemplo a un archivo o algo y además con el tiempo esa púa se empezaba a gastar entonces muchas veces de repente ustedes usaban alguna máquina de escritorio o algo y empezaba a hacer tipo un craqueteo era porque ya el disco ya la púa ya le costaba y eso y obviamente eso elentece mucho el equipo y un disco sólido tiene llega a cargar el sistema operativo 10 veces hasta 10 veces más rápido que con un disco mecánico sí 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 por eso muchas veces hay gente que me pregunta que quiere comprar una máquina que tal cosa que tal otra cual yo digo traeme tu equipo lo miramos a ver que se puede hacer a veces se puede optimizar el mismo equipo con un disco sólido y queda porque todo aquello de fraccionar el disco te acordás que se hacía anteriormente eso se fracciona cualquier disco se puede sí con cualquier disco se fracciona por ejemplo uno para el sistema otro para los archivos para no perder información claro lo bueno de esto que con el mismo equipo exactamente sí sí le pones una pieza que es mucho más moderna y mucho más rápida y no tenés un costo tan elevado en cambiar todo ese sistema es más me riego por la experiencia hay equipos que son más antiguos que al ponerle solo cambiarlo en el disco sólido quedan más rápidos que los equipos que venden nuevos sí 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 porque los equipos de ahora vienen con sólido y vienen con mecánico no vienen con sólidos hay esa diferencia también entonces la gente va y pregunta ¿por qué esta acá me vale 200 dólares más caro? y ahí yo le explico igual un disco sólido no vale 200 dólares ya claro ya han bajado al principio sí eran como todo al principio que sale al mercado pero hoy se consigue por 2.500 pesos un disco sólido ya grandecito no un disco chico de 240 40 gigas digo si tenés poca información es más si tenés menos información con uno de 120 gigas más o menos para tener idea ya te da y te cuesta 1.500 pesos es importante para recuperar un equipo en vez de comprar exactamente recuperar un equipo sabes que estás recuperando y bueno y aparte te da el uso que también está el tema para diseño gráfico por ejemplo la gente que trabaja con eso y que es tiene que tener mucha capacidad el equipo mucha memoria también y velocidad la parte RAM también sería con discos sólidos la forma si, si te cambia es impresionante lo que cambia es más la etiqueta del disco que viene te dice y lo bueno también que los discos que vienen ahora tienen 5 años de garantía hasta eso 5 años de garantía que bueno porque antes decían que los discos sólidos se rompían y eso no son tan buenos como los mecánicos y bueno y los que los kings por lo menos vienen con 5 años de garantía nosotros como siempre decimos acá con Henry que el tiempo es tirano en los medios que da la invitación para que la gente pueda pasar por tu local para charlar contigo la calleja 320 entre el Ecuador y Barreto te vamos a pedir se acasen todas las dudas ¿no? totalmente para revisar también por repente viste que es algo que es mucho más sencillo de lo que la persona piensa y ya se queda con el equipo como nuevo y solucionamos un problema que por ahí a mi me pasó con él si 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 llevé una laptop ahí y terminó funcionando algo que estaba tirado viste estaba tirado la revivimos y bueno con el caso este de mi amigo este quedó chocho y si me imagino aparte era una máquina buena digo era una Asus una máquina y la daban me dijeron que era la placa inclusive vamos a pedirte que dejes tu número nuevamente para que bien bueno local repito la Valleja 320 entre el Ecuador y Berreta el teléfono es 091-7310-11 y está me pueden mandar whatsapp y y está no sé qué otro dato de contacto después estamos en las redes facebook instagram ok computer ok computer sí ok computer exactamente pueden ver también las reseñas que tenemos en google facebook van a ver las reseñas que son todas positivas eso es importante el tema de la confiabilidad y la garantía tenemos muy buenas referencias digo así que bueno muchas gracias Pablo no gracias a ustedes por la invitación al contrario y bueno lo que precisen pueden pasar por allí o me avisan estamos estamos para para solucionar siempre digo eso siempre estamos para solucionar buenísimo amigos una pausa y ya vivimos con mucho más aquí en 3 a la mañana Música ¡Suscríbete al canal!